Después de un año de casada, no me embarazaba. Sufría de sangrado fuerte y bastante dolor. Una amiga me recomendó al Dr. Alfonso del Granado. Es un ginecólogo certificado con más de 30 años de experiencia. Resulta que tenía endometrosis, una enfermedad muy seria que puede causar infertilidad. La próxima semana tuve una parascopía y me fui a casa el mismo día. A los pocos meses quedé embarazada. Estamos profundamente agradecidos con el Dr. del Granado. 773-542-4242